Hola, ¿qué tal? Mis queridos Temis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Edith y el día de hoy vamos a realizar un maquillaje para Halloween, así que no te vayas. Pero antes de continuar con el video, te sugiero que vayas y presiones el botoncito rojo que está aquí abajo para que te suscribas a nuestro canal. Y por favor, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos videos. Ahora sí, vamos con los materiales. Y los materiales que vamos a utilizar para realizar este maquillaje son los siguientes. Una cinta de papel adhesiva, pegamento líquido, pegamento en barra, carne falsa, unas tijeras, una latita de refresco a la mitad y alguna paleta de maquillaje que tengas por ahí y que ya no utilices. Voy a comenzar recortando más o menos medio centímetro desde la orilla hacia adentro de mi lata para doblar la orilla. De esta manera. La vamos a doblar para que no vaya a suceder algún accidente, ya que el filo de lata puede cortar. Tiene que quedarte de esta manera. Ahora vamos a doblar hacia adentro. Con mucho cuidado ya que te puedes cortar. Te tiene que quedar algo así. Ahora para más seguridad voy a colocar la cinta de papel sobre la orilla de esta manera. Procurando que salga solo un poquito de cinta, que no salga mucho, de esta manera. Esto es solo para mayor protección, ya que si me da miedo que pueda suceder algún accidente, ya que por lo general esto se lo puedes colocar a un pequeño y como son demasiado inquietos pueden caerse y lastimarse. Así que, de preferencia, no lo coloques a un niño. Y pues se tiene que quedar algo así. Ahora vamos a colocarlo. Pues ahora vamos a pegarnos la lata en el ojo. La lata yo le pegué unos trozos de cinta de papel para colocarla y se fije un poquito más. Y vamos a colocar la carne alrededor para que fije más. De esta manera. Y vamos a ir colocando la carne donde haga falta. La verdad ya no veo. Este disfraz, desde cuando lo quería hacer, ya lo había realizado en un pequeño y quedó muy padre. Pero en mí jamás lo había hecho, así que la primera vez. Voy a tratar de quitarle los excesos con la navaja, para que no se vea muy tosca. Si les confieso algo, no veo absolutamente nada. Ay, mi cabello. Y pues así es, como nos va quedando. Ahora solo vamos a maquillar. Y vamos a desvanecer un poco los bordes. Para que no quede tan grueso. Y se vea más natural. Y pues así es, como nos tiene que ir quedando. Ahora puedes colocar un poco de sangre líquida. De verdad, no veo nada. Mi sangre está un poco aguada. No pude conseguir otra. No pude conseguir otra. La verdad sí no veo nada. Así que si coloco la sangre en otra parte. No te fijes mucho. Es que de verdad, mi visión es súper mala con esta lata. La sangre solo la vas a colocar donde tienes la carne falsa, para que no se vea mucho. Y bueno, pues así es como ya quedó nuestro maquillaje para Halloween. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó, no olvides compartirlo. Dale like y nos vemos el próximo video. Adiós.